...energía eólica. No solo estamos inaugurando un nuevo parque, sino que hay varios alrededor que están en plena construcción. Y queremos agradecer, básicamente, a la gente de Pampa, que ha apostado a esta región y que tiene más intereses. Gracias, Marcelo. A la gente de Vestas, que también ha apostado por esta región y que tiene planes de crecimiento. A la gente del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, que permanentemente han apoyado. Y, por supuesto, muy satisfecho de que el señor Príncipe Heredero de la Corona de Dinamarca esté acompañándonos en este día. Un día casi atípico bahiense, porque hay mucho sol y poco viento. Pero, igualmente, agradecido por la presencia y la comunidad de Bahía Blanca, una ciudad que tiene un futuro de crecimiento realmente muy importante. Está agradeciéndoles todas las atenciones, todas las inversiones y la visita del día de hoy. Muchísimas gracias y feliz estadía Bahía Blanca. Habla el representante de la compañía Vestas. Gracias a todos los invitados. Los invitados de su proyecto, este es fantástico. Gracias a muchas gracias a las grandes de Vestas, la empresa que ha provisto los aerogeneradores. Algunos se fabricaron aquí en Bahía Blanca, en la planta de Campana. Habla ahora Marcelo Midland. Gracias a todos. Gracias a todos por venir aquí. Gracias a todos por compartir con nosotros esta inauguración. El secretario de Renewables, Sebastián King, el mayor de la ciudad de Buenos Aires, de Bahía Blanca, sorry. Gracias a todos por venir aquí. Estamos muy felices en Pampa. Este es nuestro segundo formio de wind. Vamos a inaugurar nuestra tercera farmacia 25 kilómetros de aquí, los tres de ellos con Vestas. Y durante los últimos dos años hemos construido una muy buena relación, una muy buena equipo con Vestas, y estamos muy contentos de eso. Habla de la movilización con el equipo de Vestas, muy contento de eso. Esta firma de Vestas, lo hicimos en sólo 11 meses. Así que eso es porque de nuestro equipo muy buen trabajo con Vestas, los profesionales de Pampa, y también SAC, la compañía de construcción que construyó. Pero déjame compartir con ustedes algunos factores. Este es el más alto millón de Vestas en Latinoamérica. Este es el más grande turban en Latinoamérica. Y también la primera farmacia, que podemos ver desde aquí, tenía solo 30% del componente nacional. Esta farmacia tiene 85% del componente de industria argentina. Así que eso es muy importante. Y eso es gracias a Pampa team, pero también a la generosidad de Vestas, como una compañía de Vestas, como una compañía de Vestas. Así que apreciamos eso muy mucho. Y por eso creemos que podemos continuar construyendo esta relación, continuar construyendo más farmacias de Vestas con el apoyo y el encorajamiento del gobierno. Y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Así que me gustaría que invitarles a compartir conmigo la placa de la inauguración. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer. Vamos a usar la oportunidad de agradecerles a todos los que han elegido. Las heridas, las heridas, las heridas, las heridas. Creo que han llegado desde muy muy lento, porque no puede ver. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por estar aquí y por tomar el tiempo para acompañarnos. Este es un área que es muy importante para Denmark. La energía de winda es algo que hemos estado luchando desde el siglo XIII, que fue el primer windmill en Denmark. Fue un poco más grande que lo que hemos estado, pero, sin embargo, fue cuando empezamos. En el año pasado, 43% de la energía de electricidad fue covered por la energía de winda, y la energía de electricidad fue un poco más grande que la energía de electricidad fue que la energía de electricidad fue un poco más grande que la energía de electricidad fue Es difícil encontrar un lugar en el mundo que es tan útil para la energía de winda como esto es. Así que, la próxima vez que se ve todos estos windmillos volviendo un poco más rápido que lo que se hace hoy. Pero muchas gracias por tomar el tiempo y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por tomarse el tiempo. Gracias por ver el tiempo de la presentación de la Secretaría de América, y el año pasado fue el 2 de la Granada de los Estados Unidos y del Policía del Cali, el Ministro del Centro de Trabajo del Colegio. Se pone la placa, el servicio de la Secretaría de la Producción de la mano, la normativa de la Secretaría de la Ciudad de la Comunidad y los Nacionales y los Provisuales y Los servicios de directores de Pampa Enriqueño inauguran el parque eólico Pampa en el día 2.